Dentro de la muerte súbita, la parte fundamental es que dio origen idiopático. Idiopático es no saber el origen específico de la muerte súbita. En alguna de las muertes súbitas, cierto, puede haber una enfermedad de base en personas de edad, puede ser hipertensión, puede ser alguna insuficiencia cardíaca, diabético, como les he dicho. Aquellos que tienen un complejo de base y que, por supuesto, hacen un esfuerzo más del que tienen que hacer y se produce lo que se llama la muerte súbita. Esa es con patología, se supone, o la mayoría de los forenses la han visto cuando se muerde una muerte súbita, además, todo en un campo de deporte, de que la mayoría no sabe por qué se paró el corazón y dejó de funcionar. Entonces, específicamente hay que tener cuidado y mantener toda la medicación aquel que está medicado. Eso ayuda muchísimo. El que tiene duda, el que no se hace una revisación médica para practicar un deporte determinado, que yo creo que ahora todos los clubes, cierto, ya tanto en el fútbol como en distintas actividades deportivas, que antes, generalmente, te digo más, yo con presidente de la bocha, no le permitían, cierto, jugar a las bochas a los chicos de la sub-15 si no llevaba a la mar. Claro. Ya te, hasta eso están previniendo, a ver si no hay, porque ha pasado, ha estado jugando a la barra, ha salido, cierto, y ha quedado, tenía antecedente patológico el señor, es cierto que falleció ella en coronel molde, pero no quiere decir que todos tengan antecedentes, se enteran del antecedente patológico o de la patología que tiene, cierto, con un día van al médico y le dicen, ¿y por qué tenés esta presión arterial? Bueno, de tu edad no tendrías que tener esto, entonces lo manda al cardiólogo, le hace hacer todos los estudios, puede ser por estrés, ahora se habla mucho del estrés, y el estrés tiene mucho que ver, entonces la dificultad de que produce un esfuerzo físico exagerado, cierto, en personas de cierta edad, pongámosle en personas que van de los 35 años para arriba, que generalmente la mayoría no se hace ningún control porque no sienta absolutamente nada, y bueno, y capaz que tenga una patología de bases, yo personalmente, cierto, me descubrieron una patología cardíaca de insuficiencia coronaria a los 53 años de edad, y yo practiqué deporte, cierto, hasta los 48 años, y sigo haciéndolo, pero con los cuidados que tengo que hacer, no me puedo poner a jugar al fútbol yo ahora, cierto, demasiado que juego la bocha, nada más. Doctor, ¿qué recomendaciones le daría, teniendo en cuenta que más allá del calor o del frío en nuestro tiempo, hay gente que sale a correr, gente que sale a trotar, gente que sale a caminar, y gente que hoy está saliendo en bicicleta, y el tema es, ¿cuáles serían las recomendaciones? Colocarse el equipo adecuado, cierto, para la baja temperatura, cierto, tanto con lo que sea nylon, cierto, todo lo que sea térmico, es bueno, y sobre todo tapar las fosas nasales, cierto, o sea, usar un barbijo, o viene ahora un recubrimiento que cubre la cabeza y la fuerza nasale, que es muy bueno, que permite la aspiración de buena cantidad de oxígeno, y también, una vez que vuelven de un ejercicio físico bastante fuerte, inmediatamente no sacarse todas las fosas, esperar unos 10, 15 minutos, aclimatarse dentro del baño, aclimatarse dentro de una sala o de la cocina, y recién después, una vez que esté aclimatado de nuevo a este otro tipo de temperatura, el organismo, recién desabrigarse y sacarse las cosas. Por último, lo que no se sabe todavía más allá de estas muertes súbitas que están ocurriendo, no se sabe el por qué se para el corazón. Exactamente, no se sabe hasta cualquiera que le pregunte, cierto, no se sabe. Lo que se sabe, cierto, es cuando hay una patología de por medio, pero en las personas muy jóvenes con muerte súbita, la causalidad o casualidad, no se sabe el origen que tiene. Puede ser por estrés, por el mismo estrés del deporte. Algunos lo toman muy a pecho en donde, pongamos en un partido de fútbol, en un partido de pádel, en un partido de rugby, cierto, se lo toman muy a pecho. Y puede producir un estrés, hacerlo trabajar fuera de revoluciones. Va a un jugador de Shaddy, le toma las pulsaciones después que termina de jugar un partido, y así, ¿cómo puede tener esta pulsación? Pero está en la habilidad de que el corazón vuelva como era. Algunos lo tienen debilitado, no sabía, y le pasa lo que le ha pasado, cierto, tener una muerte súbita. Tanto también así puede pasar en los bebés, cierto, en los bebés que tienen mucho cuidado durante el invierno con arroparlo mucho, más vale comprarle un busito térmico, dejar la cabeza todo lo menos tapada posible, especialmente con mucha colcha o algo por estilo, donde el bebé se puede enredar y quedar con falta de oxígeno, cierto, por estar enredado en las colchas. Entonces es preferible gastar un pesito más y comprarle un busito térmico, cierto, que eso le va a ayudar mucho más al bebé porque va a mantener todo su calor del cuerpo dentro suyo. No le va a permitir salir para ningún lado, entonces de esa forma el bebé está mucho más cubierto que tapándolo con muchas frases.